No puedo estar así, solo en nuestro hogar Teniendo que vivir, sufriendo nada más No seas cruel con mi corazón Nena dime dónde estás, por qué te fuiste de mí Pues nadie más que tú, me puede hacer feliz No seas cruel con mi corazón Yo no dejo de pensar, que un día al despertar tú volverás No quiero estar así, perdido si no estás Sin ganas de vivir, llorando sin parar No seas cruel con mi corazón Yo no dejo de pensar, que un día al despertar tú volverás No puedo estar así, solo en nuestro hogar Teniendo que vivir, sufriendo nada más No seas cruel con mi corazón Yo no dejo de pensar, que un día al despertar tú volverás No seas cruel con mi corazón No seas cruel y regresa al fin Yo no dejo de pensar, que un día al despertar tú volverás